Música Buenos días Estoy en la casa y estoy viendo mi video de Youtube porque hace rato estaba comprando unas cosas para la tienda y me acabo de dar cuenta que ya se pueden mandar notas de voz en Instagram estoy aquí con Carlita ¡Cali! Y... Nada Estoy esperando a Jessy porque pues ya Jessy ya está empacando y mañana se van a Corea y me voy a quedar solita una semana Si siento fe porque no voy a Corea pero pues está bien Acepto mi destino de no ir a Corea y la próxima vez, a ver si si hay una próxima vez, ya me toca a mi Ya lo eres Buenas tardes Hola Amigo de Youtube Oigan ya se va mañana a Corea Ya se va, ¿estás muy emocionada? No me quieres acompañar ¿Estás muy emocionada? No porque me voy a perder No vas tú para que me lleve No, pero ya has ido sola Venimos a ver las ofertas de temporada porque Jessy quiere algo de H&M Hemos dado como 700 vueltas el día de hoy porque no encontrábamos dónde comer ¡Mira! Miren, yo encontrándole puro ofertón a Jessy Esto está bien padre también No es cierto, mentiras Yo quiero ese saco Café Adivinen quiénes ya estaban por llegar y tuvieron que regresar a la plaza que está súper lejos porque adivinen quién perdió su teléfono Pero hay gente honrada porque hay un dios Hay un dios Un dios te está echando el rayo ahí Tuvo mucha suerte y mi teléfono funcionó y hablamos y resulta que se quedó su teléfono en una tienda donde andaba muy emocionada comprándose todo Un par de tenis Se compró unos tenis Pero sí, pues sí, todo estuvo y ya venimos de regreso a la plaza Muchas gracias al alma caritativa de Bershka que le guardó su teléfono Sí Gente honrada que hay ahí Sí, oigan, porque ya, ya estaba bien loca Me pellizcó bien feo Me hizo ponerle crédito a mi teléfono Me aventó así en el ojo Aparte de todo Tiene visitas que Ya deben de estar ahí Ya deben de estar Por llegar Y ni cómo hablarles No, entonces No, pero yo creo que sí llegamos No muy tarde Digo, a comparación a Tu costumbre No llegamos tan tarde Ahorita les marco y ya les explico Pero sí Buenos días Pedacitos de kimchi ¿Cómo están? Oigan Hoy se fueron a Corea Jesse y Sophie Se fueron súper temprano En la mañana Ahorita están en DF Y pues yo me he quedado sola Aquí en Querétaro Así es que Ahorita me toca ir al seguro Voy por los resultados De mis análisis Y pasado mañana Me toca ir a la consulta Con el doctor Y siempre me ponen muy nerviosa Porque Me da mucho miedo Así es que Ya me voy ahorita Y pues vamos a ver Qué tal nos va Después de eso Ya me toca ir al súper Voy a traer un poco De despensa Y Voy a editar un poquito A ver qué tal nos va Oigan Ya salí del seguro Y ya tengo mis papeles aquí Y No soy doctora Pero Estoy muy feliz Porque Mi glucosa ya está Muchísimo más baja Ya está en nivel Como normal Bueno Normal Digamos Y El colesterol Y los triglicéridos Ya también están bajos Los triglicéridos Los tengo que bajar Todavía más El colesterol Ya está bien Pero De todas formas El viernes Veo al doctor Para que me diga Y a cualquier cosa Yo les chismeo Todo lo que me pase Pero estoy muy aliviada Porque estaba yo Muy preocupada Pero Ya estoy bien De aquí hasta el viernes Porque de todas formas El viernes te pesan Y te dicen Niña Y la última vez Subí dos kilos Entonces Pues el doctor Pues me dijo Que le echara ganas a eso Y Este Este mes Me he portado mejor Oigan Ustedes van al súper O a la comer Ah ¿Verdad? Yo voy al súper Pero pues la comer Me quedaba súper cerquita De aquí Y de todas formas Tengo que venir al banco De aquí Así es que Hoy toca la comer Que aparte a mí Se me hace más cara Pero bueno Siempre hay opciones De productos más baratos Bienvenidos a la comer ¿Será que nadie Está usando su carrito? ¿Me lo llevo? Tengo una lista Muy específica De cosas que quiero Así es que A ver qué tal A ver si no me corren Por estar grabando aquí Pues vamos a llevar Un desierto de riquis ¡Suscríbete! 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 Ya regresé del súper Y todo eso Y ya guardé todo Y voy a trabajar Un ratito en la compu Así es que Nos vemos Al ratito Cuando haya algo interesante Que contarles Oigan Ya son como Ocho y media Y medio hambre Y vine a hacerme Algo de cenar Pero estaba viendo Estaba viendo Un capítulo De una serie coreana Y estaban comiendo Pollo Y se me antojó Muchísimo Así es que Decidí subir Y hacerme Un poquito de pollo Así Pero pues Ni modo Se me antojó Y aprovechando Que tenía pollo Que había comprado hoy Decidí hacerlo Así es que Lo acabo de poner Ya lo terminé Se ve un poquito raro Porque no lo freí mucho Para que no tuviera Mucha garraza Pero pues Creo que está bien Y voy a comer Un poquito De la sopa Que hice en la tarde Y vamos a ver Tantito Youtube A ver que hay de bueno Miren ya está El nacimiento aquí Que lo puso Jessy Así es que Aprovecho Oigan Estaba leyendo ahorita Sus comentarios De el video Que salió hoy Y preguntan ¿Por qué no voy a ir a Corea? Y La razón Es muy sencilla Y complicada A la vez La verdad es que Siempre tengo ganas De ir a Corea Y si quiere ir a Corea Iba a Corea De hecho Íbamos a ir con otra amiga Pero Decidí Bueno No tenía como Tanto dinero Como yo quería Para gastar Porque mi amiga Es la primera vez Que va a Corea Entonces ella Quiere visitar Muchas cosas Quiere visitar Muchas cosas Quiere ir a cafés De compras Etcétera Y dije No Y dije La verdad No tengo tanto dinero Como a mí me gustaría Como para andar Pasándomela Como de fiesta Y todo Porque usualmente Ahora cuando vamos Vamos como Por pura cosa Como de Del café De compras Del café Y eso Entonces No gasto Tanto dinero Como si Voy yo Como tipo turista Entonces le dije Entonces le dije A Jessie Después de pensarlo Mucho tiempo Y eso Le dije a Jessie Que había decidido No ir al viaje De Corea Este mes Y pues Siento feo Porque no voy a ir Y todos estos días Me la he pasado Pensando en comida Coreana Cañón Cañón Y siento feo Porque no voy a ver A mis amigos Pero si todo sale bien Yo voy a Corea En un par de meses Y me voy En plan Turista Y me voy con mi amiga Para que Vayamos a disfrutar Y puedan ver Otro tipo de vlogs Porque ahora que vamos A hacer las compras Del café Y eso la verdad Es que es difícil Grabarles Porque nos los pasamos De tienda en tienda Y cargando mil cosas Así que no se preocupen No es que no vaya Porque yo ya no quiero Ir a Corea O porque ya no me guste O porque no me quisieron llevar O lo que sea Voy por una decisión propia Y está bien Me toca quedarme Aquí en Querétaro Y disfrutar Querétaro Y pues No sé Así me da Como tiempo De grabar vlogs Más aquí Y aprovecho Para despedirme De una vez Porque pues ya no creo Graba nada más El día de hoy Y nos vemos En el siguiente vlog O el día de mañana A ver qué pasa Bye Chau Gracias.